Directamente a la Franja de Gaza a esta hora de la mañana y actualizamos el reporte de los fallecimientos. Una treintena de civiles fallecieron en las últimas horas en la Franja de Gaza debido a nuevos bombardeos israelíes. En el día número 157 de la guerra, esto lo informaron hace algunas horas, fuentes médicas. Mientras las tropas continúan sus ataques contra milicianos de Hamas, sobre todo en el centro y en el sur del enclave palestino. El total de fallecidos en las últimas horas es de 67 según este último reporte y ha habido 106 nuevos heridos. Según los datos del Ministerio de Sanidad Gazati, esto aumenta el número total de víctimas mortales a 31.112 y el de heridos a 72.760 personas. Desde el pasado 7 de octubre, día en el que estalló la guerra a causa de un ataque terrorista de Hamas en Israel, en el que perdieron la vida unas 1.200 personas.